Mazinger 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 Coyle ya puede volar con Mazinger sobre el cielo azul Coyle ya puede nadar con su robo bajo el mar Mazinger es cerca, es rápido y veloz Con sus enemigos no hay piedad Puede controlar la paz con su energía mortal A toda velocidad sus puños vuelan De su pecho un rayo fatal, la de la sin pesar Mazinger es cerca, Mazinger es cerca Mazinger Mazinger Si!